El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha aprovechado la inauguración del séptimo Congreso de los Trabajadores, el primero en 36 años, para ensalzar las pruebas nucleares y de misiles del régimen. En su discurso ante más de 3.000 delegados y vestido con un traje occidental y corbata, en lugar de su tradicional traje Mao, el heredero de la dinastía Qin aseguró que su país no será el primero en usar la bomba atómica, que respetará los requisitos de los acuerdos de no proliferación nuclear y que hará presión a favor de un mundo libre de armas de este tipo. También señaló que la última detonación de enero fue una bomba mucho más potente que los habituales proyectiles nucleares. Del Congreso, que se celebra a puerta cerrada, poco se sabe. No se han dado detalles de su programa económico ni la fecha de su clausura. Pyongyang se ha ofrecido abrir un diálogo para relajar las tensiones en la frontera con su vecina Corea del Sur, pero según algunas fuentes no se descarta que para subrayar la importancia de su programa nuclear, clausure el Congreso o inmediatamente después con una nueva prueba, la quinta de su historia.